Con 44 minutos a propósito de niños y niñas, a propósito de nuestros hijos e hijas, qué importante es hablar de aquellos mitos que existen en torno, en este caso, al hijo único, a la hija única. Sí, porque claro, te has dicho de más abrigado que hijo único, pero también de pronto hay algunas creencias en torno a las personalidades de estas personas que son egoístas, que son mal genios, que no comparten sus juguetes, en fin. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Lo conversamos con la psicóloga Ivonne Maldonado, que nos acompaña una vez más, directora de carrera, además en Psicología de la UDLA. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, interesante poder hablar de eso. El otro día hablábamos de los hermanos en el orden en el que van naciendo también y cómo los estudios van vinculando distintas características y había quedado pendiente esta conversación del hijo único, la hija única. Pero antes de ir al detalle, el derecho con respecto al hijo único o la hija única, ¿qué pasa con los papás con el primer hijo? Los padres con el primer hijo están en un experimento absoluto. Hay muchas expectativas con respecto a ser el mejor o la mejor madre o padre y la verdad es que hay que entender y posicionarse desde ahí para intentar cometer los menos errores posibles, pero también disfrutar la crianza. Como decía Winnicott, un autor psicoanalista, hablaba de que los padres y las madres debemos ser lo suficientemente buenos. Cuando intentamos ser los mejores padres, no equivocarnos y ser perfectos, eso es un boicot, porque finalmente no lo vas a terminar haciendo tan bien. Entonces el concepto de padre es suficientemente bueno, creo que es algo que debemos tomar e interiorizarlo y hacer lo nuestro. O sea, tú tienes que dar lo mejor de ti en este proceso de crianza, pero tampoco la autoexigencia es algo que haga una experiencia positiva o que en el fondo satisfaga todas las necesidades del niño desde esa posición de autoexigencia. Y ahora con respecto al hijo único, que son celosos, que son mandones, que son egoístas, que son mal genio, que siempre se salen con la suya. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mito en torno a esta idea que tenemos sobre estas personas? Bueno, ello ocurre y es una tendencia a veces cuando tenemos padres que sobregratifican a un niño, sea hijo único o no. Ahora, es más probable que cuando no tienes hermanos, la atención se vuelca hacia ti. Y en ese sentido hay que intentar como padres y madres educar también desde la tolerancia a la frustración. Si no educamos a un niño, hijo único o no, que se frustre y que aprenda a tolerarlo, lo más probable es que sea, de acuerdo a lo que tú mencionas, egoísta, que no comparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a recibirlo todo de forma casi automática cuando tenemos padres que no educan en la tolerancia a la frustración. Y la frustración es un concepto súper importante que pocas veces nos detenemos a reflexionar en aquello porque si tú no te educas a ser tolerante a la frustración, cualquier cosa en la vida, cualquier desafío lo vas a mirar como un obstáculo y puedes caer bien bajo y bien profundo, digamos. Entonces, como padres, sobre todo de hijos únicos, hay que frustrarlos, ¿ya? No darles todo ya en forma automática, no sobre gratificarlos, tienen que aprender también a tolerar esa frustración. Claro, el concepto como de que se aburran también. Y por eso partíamos preguntarte precisamente cómo es el... o cómo afrontan el ser papás por primera vez también. Porque finalmente ahí vamos a ver la diferencia y lo conversábamos en el primero, en el segundo y en el tercero. Finalmente, porque per se, ser hijo único no tiene una carga, sino que la carga en la que le van dando los mismos papás. Y ahí, en este concepto de sociabilizar, me imagino que también es importante. ¿Es necesario tener un segundo hijo para poder sociabilizar o para que ellos puedan tener a lo mejor una relación mucho mejor? ¿O basta con que se cuenten con el vecino, que vayan al jardín, al colegio, hoy día están desde básicamente cero días ahí en los colegios? Mira, la decisión de tener uno más hijo es una decisión tan importante que también tenemos que respetar y no juzgar. A veces hay una presión familiar porque ya pues cuando viene el segundo se va a criar solito, solita. Y a veces hay decisiones que pasan también por un tema económico, por un tema laboral y hay que respetarla. Ahora bien, si la decisión es quedarse solo con un hijo, socializar va a ser siempre importante. Entonces, ¿ahí qué es importante tener claro? Si tengo un solo hijo, busca instancias donde puedan compartir con otros niños. Invita a la casa, amiguito, deja que salga de la casa. Ya, los padres de hijos únicos cuando están en etapa preescolar o escolar, casi que le piden un carné de sanidad a los otros papás para ver si no hay ninguna enfermedad, etc. Hay que relajarse un poco. Si el niño quiere salir y quiere estar en un ambiente externo a las familias, darle esa posibilidad, incluso buscarla. Porque requiere, para sociabilizar, requiere de otros pares, niños de su edad, que aprenda a enojarse, que aprenda a frustrarse y que aprenda también a compartir. Que no todo es de él, porque también ocurre que cuando invitan a la casa de ese niñito, a los amiguitos, está en un ambiente súper de confianza, súper seguro. Entonces, la idea es que también salgan al exterior. Eso es importante tenerlo presente. Sí, es bien interesante lo que pasa en torno a esta imagen que tenemos de hijos únicos. Y alguna vez escuché de una comediante chilena, Paloma Sala, que en su stand-up ella hablaba de esto porque ella es hija única. Entonces ella decía, oye, siempre me dicen que los hijos únicos no compartimos y qué sé yo. O sea, siempre lo tuve todo, pa' mí sola. Por ende, ella contaba, nunca me costó compartir. Porque como todo era siempre mío, cuando venía alguien, era como, sí, pues toma, ¿quieres jugar con esto? Y decía, en cambio, y esto ella lo ponía en tono jocoso, obviamente, porque era una rutina, los que tienen hermanos no saben compartir porque han tenido que pelear toda su vida por todo. El mismo juguete compartido entre tres hermanos, claramente que los niños se lo pelean. O sea, vean a esos niños, ellos no saben compartir. Se pelean la comida, se pelean los papás, se pelean los espacios. O sea, yo, dale todo, relajada. Entonces, claro, tenemos de pronto estas dos visiones, ¿no? ¿Qué también pasa? Va a depender de los padres, básicamente. Si tengo padres suficientemente buenos que me permitan equivocarme, caerme, que permitan que en el fondo también tengan micro fracasos y que me contengan con esos micro fracasos, lo más probable es que sea una persona que logre estos espacios de compartir y sea más bien solidario, ¿ya? Ahora, todo el mundo cree que es una panacea ser hijo único, que lo pasan súper bien, que no tienen ningún problema, que lo tienen todo. Y la verdad es que no están así. ¿Cuáles son los desafíos de ser hijo único? Hay hartos desafíos, sobre todo en la adolescencia y en la niñez también, que tienen que ver con que esos padres tienen todas las expectativas puestas ahí. Imagínate ser hijo único y de pronto toda tu familia es abogado o médico y están las expectativas puestas en ti de que sigas con ese linaje o si en el caso de si eres hombre, que tienes que mantener cierto ese linaje y te tienes que emparejar y tener hijos, ¿ya? Son expectativas que están puestas ahí implícita o explícitamente. Y de pronto, no quieres tener hijo, eres hombre o tienes una orientación sexual distinta, todas las expectativas de tus padres las cargas en una mochila invisible y de eso nadie habla, ¿ya? Entonces, siempre están intentando ser súper buenos, ¿ya? Para poder también satisfacer esas necesidades. Claro, porque finalmente la permisividad termina haciendo daño también, ya sean uno, dos, tres o diez hijos, porque sabemos que, y nos has contado tú que se necesita esa guía y ese acompañamiento importante, acompañamiento que muchas veces encontramos en un otro. Y claro, quienes tienen hermanos o hermanas y que van cercanos en edad comparten esas cosas que muchas veces con los papás no. ¿Qué hay con esa evolución en la adolescencia también, como por ejemplo, con temática de, no sé, el primer amor o la relación de pareja? O sea, me imagino que hay una experiencia también ahí que los papás, claro, con el primer hijo es distinta, al segundo tal vez ya vivimos la experiencia y lo conversamos la otra vez. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa con esa primera relación también a lo mejor de la niña sobre todo, pero del niño? ¿Cómo afrontamos eso que es de la inexperiencia también de los papás? ¿Cómo afrontar estas temáticas? La sexualidad, las cosas que se consideran más tabú, que deberían cambiar. ¿Pero cómo se afronta eso también con un hijo único? Claro, hay más temores de los padres. Van enfrentándose a experiencias nuevas y esa es su primera experiencia como padre y los temores afloran ahí. Ahora, hay padres que son sobreprotectores, que intentan y no lo logran. Y hemos tenido, yo superviso las prácticas profesionales en la universidad, y hemos tenido casos de chiquillos de 18, 19 años, incluso con fobia social, producto de que hay padres que los crearon como una burbujita, que nunca permitieron que lo pasaran mal, que nunca permitieron que se vincularan sexo afectivamente con alguien. Y llegan a los 21, 22 años con mucho miedo a establecer vínculos afectivos, por temor a ser abandonados. Entonces, la idea es que estos padres logren también entender que hay etapas de la vida donde hay que cumplir ciertas tareas. Y en la adolescencia está la búsqueda de identidad, y la búsqueda de identidad pasa también por las relaciones con el sexo opuesto, o con el mismo sexo si la orientación es distinta. Pero tiene que existir aquello, no se puede privar, porque no quiero que cometas errores, te puede pasar algo. O sea, siempre hay que intentar que estos niños o estos adolescentes tengan claros cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, para que puedan defenderse solitos en la vida. No podemos andar de guardaespaldas de los hijos, menos en la adolescencia. No, vamos a estar siempre ahí. Ahora, ¿cuáles son los aspectos positivos de ser hijos únicos? Te pregunto porque igual de pronto existe este temor de muchas parejas que quieran únicamente tener un hijo o una hija, que hoy día es la tendencia también. Hay una reducción importante del número de integrantes en una familia, y de pronto surgen estas culpas, pero ¿cómo es tener solo uno? ¿Va a estar solito, va a estar solita? ¿Van a pensar todas estas cosas sobre él o sobre ella? Porque también es una carga, ojo con eso, con lo que como adultos le decimos a los niños. Claro, claro. Pero sí, ¿qué hay de las ventajas, si se quiere, de los aspectos positivos de ser hijo único? Bueno, los aspectos positivos es que la atención de tus padres efectivamente es casi exclusiva para ti. Y en ese sentido, si tengo padres que me logran mentalizar, van a poder empatizar con mis emociones de forma quizás más rápida, porque van a estar muy atentos. No hay que distribuir esta atención en tantos hermanos. Entonces, esa atención, si es bien llevada, esa atención es muy positiva, porque va a generar mucha más seguridad. Si tengo padres que mentalizan a sus hijos, que generan un apego seguro, lo más probable es que yo, siendo adolescente y adulto, también me sienta muy conforme conmigo, tenga un sentido de autoeficacia, y me sienta capaz de enfrentar desafíos. A diferencia de estos padres que sobreprotegen y que restringen este compartir, esta interacción. Y recuerden ustedes que la autoestima se forma en la interacción con otros. Si no comparto, ¿cómo me forma esa autoestima segura? Y qué importante hoy día volver a reiterar, y lo que hablábamos otra vez con los hermanos, finalmente, en este caso hoy día hablando de los hijos únicos, del rol primordial de los padres cuidadores, finalmente. Sí, todo pasa por ello. No podemos culpar a un niñito de cinco años que es egoísta con los juguetes, como decía ahí Camila. No podemos culparlo, porque hay adultos que tienen la obligación, diría yo, de educar y de ayudarlo a transitar en el camino de la vida, en el curso de la vida. Si hay padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, no les ponen límites, porque total es el único. Y si quiere una mochila, se la compro. Y si a la semana siguiente quiere otra, se la compro. Lo que estoy generando ahí es un niño y una niña, a lo mejor con cero capacidad, para poder postergar una gratificación. Un niño y una niña que no entiende el no, y el no es tan importante. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho que no? Y hemos tenido que bancarnos ese no de la mejor forma posible. Y no pasa nada. Pero aún a un niño que le das de todo, que nunca le dices que no, y en el colegio aparece ya en la educación formal en primer año, la profesora que le dice no, te puedes parar, te tienes que quedar sentado ahí. O sea, es un berrinche. Y es un problema de adaptación. Y del otro lado, el decir no, ¿le genera un problema a estas personas, o a estos niños que nunca recibieron un no por respuesta? ¿Ellos también van a tener un problema en decir que no frente a las cosas? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que genere un problema. Ahora, no el decir que no a ciertas cosas, pueden decirlo, pero los no lo reciben como una experiencia muy negativa. ¿Más para recibir? Más para recibir. Y como una experiencia muy negativa, y genera mucha angustia. O sea, ¿por qué alguien me está diciendo que no? Si en mi casa todos me dicen que sí. Entonces, por ahí esa tarea, ser padre y ser madre no es fácil. Es una tarea súper complicada. Ahora, partimos diciendo que lo importante es tener este concepto de padres suficientemente buenos, y eso implica decir varias veces que no, decir muchas veces que sí, acariciar, dar cariño, dar afecto, ayudarlos a conocer sus emociones. Y no pasa solo por dinero, finalmente. No, no. Que aprendan ellos, los hijos únicos, sobre todo los hijos únicos, a conocer sus emociones, a reconocer sus emociones. Nosotros como adultos, a validar esas emociones y a entregar estrategias para regular esas emociones. Ya, un niño chiquitito cuando se cae y llora, o bien un perro se le acerca y llora, yo le tengo que explicar a ese niño que lo que él sintió es miedo. Mira, te pusiste así rígido, quizás el perro te atemorizó, y eso se llama miedo. Y está bien que lo sientas. Cuando tú ya le estás diciendo que está bien, le estás validando la emoción. Para la próxima vez, a lo mejor lo que tienes que hacer es alejarte un poco, o ir cerca mío. Entonces le estás dando una estrategia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a tener un hermano. ¿A quién imitar? No tiene. Somos nosotros. Ya. Entonces, en resumidas cuentas, porque igual me parece importante, no pasa nada si hay solo el interés de tener un hijo en una familia, en una pareja. Está bien, también es válido, ¿no? Se puede, pero hay que entregar las herramientas necesarias. Así es. Se puede, y es una tendencia, como tú bien decías, que está vinculado también al rol de la mujer en el mundo laboral. ¿Ya? Y que es algo muy positivo. ¿Ya? Ahora, la cantidad de hijos no te asegura una felicidad. Tampoco uno tiene hijos para que te cuiden cuando seas viejito, porque esa mentalidad ya es bien retrogradada. Yo ya no la he escuchado tanto, pero sí se escuchaba. ¿Ya? Yo tengo un hijo porque quiero entregar amor. Si es uno, dos o tres, tendré que utilizar distintas estrategias. Si son tres o cuatro, cada hijo es distinto. Y también tengo que darle a cada uno lo que necesita. Y como también es válido respetar a aquellas parejas que no quieren tener hijos, o aquellas personas que no quieren tener hijos también. Es un tema de respetar finalmente las decisiones de los demás, pero hay una tarea importante de los cuidadores, de los abuelos también, de los papás, para poder entender que específicamente el concepto de ser hijo único o tener más hermanos no nos hace más ni menos, sino que va a ser siempre la guía de los papás o de los cuidadores la que nos va a ir forjando finalmente hacia algún lado. Y no los retulemos como niños problemas, como niños cachos, como egoístas, como malcriados, porque la verdad es que yo creo que esa es una minoría. Hemos ido avanzando tanto en temas de crianza que ya entendemos que es necesario, ¿cierto?, criarlos de una forma tal que puedan adaptarse bien al entorno. Ya no hay kikos. No. Persona egoísta, mal genio, celoso. Hay de todo. Y no nacemos con un temperamento así, o sea, cuando eres bebé y naces, no naces así, te vas formando. Exactamente. Ivonne, gracias como siempre por abordar estos temas que tanto nos sirven también para abrir las conversaciones en casa. Súper. Que estemos en la próxima. Listo. Chao, chao. Once de la mañana con dos minutitos, ya estamos listos y dispuestos para hacer una nueva pausa comercial. Arrancando esta semana, primera quincena ya del mes de enero, hay cambio de veraneantes. Exactamente. Y obviamente la invitación es a que vengan a la región del videobio y disfrutar sus vacaciones. Por supuesto, nos separamos cortito y ya regresamos. No se vayan. Sí, sí.